en este nuevo episodio del podcast quiero profundizar en dos aspectos que normalmente dejamos de lado como son la documentación y el marketing más adelante a lo largo del podcast te explicaré exactamente por qué quiero profundizar en estos temas para que veas la importancia que tiene pero todo esto viene a raíz de el episodio anterior del podcast bueno el episodio no la aplicación anterior la aplicación de esta serie de aplicaciones de 12 meses 12 aplicaciones de open source que estoy llevando a cabo por culpa de pedro mosquetero web en la que en el mes anterior hice en el mes de abril empecé la aplicación de tasker una aplicación para llevar a cabo tus tareas utilizando el método todo txt en esta aplicación se ha incorporado fernando que básicamente ahora es el que está dándole impulso a la aplicación y metiéndole muchas características que son realmente interesantes pero todo esto me ha llevado a otra cosa más que es el tema de la documentación y la parte de el marketing y es que todo esto hay que contarlo hay que contar qué es lo que se hace cómo se hace y darle visibilidad en este sentido hace ya algunas aplicaciones que vengo dándole un poquito más de importancia a la parte de la página de presentación en github para que el proyecto pues sea un poco más atractivo y precisamente de eso también va el episodio de hoy de cómo hacer tu página de github la página de tu proyecto interesante sin tener que dedicarle una cantidad de tiempo brutal siendo realmente muy metódico soy lorenzo y esto es atareado punto es este es el episodio número 176 un podcast sobre linux ubuntu android y open source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un vps o una raspberry hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro 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 que la vas a encontrar aquí bueno hoy jueves y como jueves que es pues me gusta contarte en qué ando metido para que sepas lo que vas a encontrar en los próximos días las próximas semanas e incluso los próximos meses y en este sentido te cuento que esta semana he escrito dos artículos como viene siendo habitual el primero de los artículos es un artículo referente a una aplicación que te permite gestionar la energía de tu equipo el consumo de energía se trata de una aplicación bueno más bien es una extensión de nombre muy visual muy atractiva y que te permite pues eso básicamente dependiendo de el uso que le estés dando a tu equipo pues elegir un modo de funcionamiento de mayor uso de energía en el caso de que necesites mayor desempeño o pues en el caso de que estés por ahí y no tengas a mano la batería pues hacer un uso mucho más comedido la verdad es que la aplicación es muy pero que muy espectacular bueno digamos la extensión el funcionamiento es vamos increíble y simplemente tienes que probarla y sacarle sacarle uso y rendimiento y luego la otra el otro artículo que escrito es por fin por fin por fin el último artículo de la serie de artículos sobre bueno del tutorial sobre bim de este primer tutorial que se me ha hecho más largo que largo en este último te hablo de una opción una opción que presentó en su momento eduardo collado o que contó eduardo collado en su podcast que es un una herramienta que lo que te permite es de una manera muy sencilla configurar bim configurar bim en base a lo que tú vayas a utilizar pues si vas a utilizarlo para desarrollar aplicaciones con python pues que te instale aquellos complementos que se adecúan más para esa labor yo te lo cuento tú lo pruebas y sacas tus propias conclusiones yo ya te adelanto lo instalé lo probé estuve jugando con ello descubrí alguna cosa que no conocía alguna cosa nueva que me pareció interesante la incorporé pero volvía a mi funcionamiento habitual porque había cosas que no me gustaban y otras que echaba de menos con lo cual volvía al paso anterior respecto esto que te he contado es respecto al tema de artículos respecto al tema de aplicaciones bueno respecto al tema de aplicaciones decirte que estoy trabajando bueno he estado trabajando en dos básicamente que las conoces una es la de tasker aunque allí digamos que el peso fuerte lo lleva a fernando que es el que actualmente está desarrollando todas las características nuevas la verdad es que está quedando una aplicación realmente impresionante muy sencilla muy cómoda de utilizar y sobre todo que siempre la tienes ahí al alcance de la mano yo ahora simplemente estoy dando pequeños aportes pero la parte importante fernando y luego la siguiente aplicación que es precisamente sobre la que te voy a hablar en el episodio del podcast de hoy es sobre readme maker y evidentemente te voy a contar sobre ella porque se trata de una aplicación para hacer lo que te he contado un poco en la introducción del podcast que es básicamente crearte la página de presentación el readme que aparece en github de esta manera pues tienes siempre el mismo formato es una aplicación muy gráfica muy sencilla de utilizar que te da todo lo básico y con lo que tienes un resultado pues bastante aparente sin tener que dedicarle excesivo tiempo de todas maneras ahora entraré en profundidad con el tema de la aplicación así que ya no quiero enrollarme más más o menos te he contado bueno me queda el tema de youtube he seguido produciendo vídeos del tema del terminal me quedé en el episodio 4 y lo no perdona no he publicado más por una sencilla razón y es que me habéis criticado mucho en los vídeos que he publicado por el tema del sonido que se oye muy bajo entonces he hecho algunas algunos cambios he hecho algunas pruebas en otros de los vídeos que he subido en concreto he subido un vídeo sobre ubuntu first steps para que veas exactamente cómo funciona y darle un poquito más de visibilidad y probablemente esta semana subiré otro vídeo sobre tasker para que veas cómo funciona estos vídeos pues son vídeos mucho más demostrativos mucho más divulgativos y lo que el objetivo que tengo es pues que tú ya me digas si te parece que el vídeo tiene el sonido bien si lo ves mejor he cambiado la disposición en fin he hecho cambios para que te resulte más atractivo así que nada ahí te dejo todo esto para que tú le pegues un vistazo y lo pruebes y sin más dilación como te digo me meto en el turrón voy directo al turrón para contarte exactamente sobre esta aplicación como te decía en la introducción uno de los grandes problemas que tenemos tanto tú como yo como cualquier otro haciendo cualquier trabajo que hagas no solamente haciendo un programa informático sino escribiendo un libro escribiendo un artículo haciendo una imagen haciendo un dibujo haciendo lo que tú quieras hacer son dos conceptos fundamentales el primero de los conceptos es el tema de la documentación y el segundo de los conceptos es el marketing la venta la venta del producto y no me refiero a la venta de sacar unos dineros sino la venta a otras personas a otros a otra gente no todo se trata de sacar dinero hay algo más también tienes que sacar otro tipo de rédito respecto al tema de la documentación algo con lo que me suelo enfrentar habitualmente con lo que yo hago es que no recuerdo cómo lo hice la vez anterior quiero decir si he hecho una aplicación hay cosas que utilicé la vez anterior pero que ahora no recuerdo cómo cómo se hacen o cómo las hice entonces qué pasa pues que esto es un problema porque al final pierdes mucho tiempo haciendo una y otra vez lo mismo que sí que puedes utilizar librerías que hayas creado inicialmente para luego mejorar tu aplicación efectivamente todo eso lo puedes hacer el problema que tiene es que esas librerías también tienes que aprender a manejarlas con lo cual estás un poco en las mismas igual si haces un dibujo estás utilizando alguna técnica que ha llegado a toda la conclusión de que es una técnica que te gusta cómo queda y tal pero de una vez a otra de una vez que te pones a hacer el dibujo a la siguiente vez que a lo mejor ha pasado un mes pues ya no recuerdas exactamente cómo la aplicabas la solución a esto está siempre en la documentación en dejar documentado perfectamente cómo has hecho todo ya sea la aplicación la imagen el documento porque al final tú has seguido unos pasos unos pasos que has ido dando hasta llegar al trabajo final todos esos pasos debes documentarlos debes dejarlos escritos de alguna manera que en unos días en unos meses en unos años cuando vuelvas a ello leas la documentación y exactamente cómo lo has hecho esto básicamente es el origen de muchos blogs y de muchas páginas web que puedes encontrar a lo largo y ancho de internet porque muchas lo único que hacen o lo único que hemos hecho en algún momento determinado es empezar por escribir básicamente algo que has hecho de tomar unas notas y dejarlas plasmadas para que dentro de unas semanas o meses o cuando tú quieras cuando vuelvas a ello sepas cómo lo hiciste y es una manera muy gráfica evidentemente todo esto es muy interesante por ejemplo tenerlo en una especie de wiki de manera que puedas ir retomando los pasos de una manera sencilla esto me lleva por ejemplo al tema de el tutorial que iniciaré dentro de unas semanas tutorial de ansible en el que muchos de los pasos los puedes ir retomando de unas a otras veces para no tener que ir repitiéndote esto es lo que se refiere a documentación y una de las razones por las que aparecen los blogs luego la otra parte es la parte de marketing la parte de vender lo que has hecho la parte de que otros conozcan lo que tú has creado y este es uno de los problemas más graves a los que yo me enfrento habitualmente cuando desarrollo una aplicación y es la difusión y es que la gente conozca el trabajo que he hecho no para decirme oh qué bueno que eres qué cosa más chula que has hecho sino para que algo que he hecho que te puede ahorrar trabajo tú lo conozcas y lo puedas utilizar porque si no lo conoces pues vas a seguir haciéndolo a mano cuando yo he creado una aplicación que tú puedes utilizar porque además te la distribuyo open soft no te no vas no te voy a cobrar nada porque la utilices está hecha precisamente para eso para que tú la disfrutes para que tú le saques rentabilidad durante este año durante esto de los 12 meses 12 proyectos ya esto va el la aplicación de hoy que es la aplicación correspondiente al mes de mayo que se llama read me maker y es para crear páginas de github es algo que he empezado este año quiero decir bueno normalmente en las aplicaciones ya venía haciéndolo pero normalmente venía siendo la aplicación de la aplicación la página de inicio de github del proyecto que es normalmente un archivo en formato markdown pues normalmente es bastante tosca bueno por lo menos las mías o eran bastante toscas al final pues ponía una línea de qué es lo que es la aplicación y no ponía mucho más durante este año me he ido obligando poco a poco a poner más cosas hacer capturas de pantalla incluir las capturas de pantalla en el repositorio para que se puedan ver con facilidad incluir cómo lo puedes instalar incluir cómo puedes contribuir al proyecto porque algo que me resulta muy interesante es que puedas contribuir no solamente para mejorar la aplicación no solamente para reportar errores sino por ejemplo también para traducir porque tienes la posibilidad de traducir simplemente te tienes que hacer un clonado del repositorio y buscar dónde están los archivos para generar el la traducción en tu idioma o en el idioma que tú consideres y hacerlo o sea que las posibilidades están ahí con lo cual poco a poco ido mejorando ese esa portada o esa página de inicio de los proyectos como te decía en el mes pasado Fernando empezó a utilizar una aplicación como es bueno empezó a utilizar no empezó a desarrollar o a trabajar en Tasker para mejorarla y añadir toda una serie de características que pues le han dotado de mucha más usabilidad a la aplicación y de mucho más interés esto evidentemente pues hay que reconocer el trabajo a todas las personas que forman parte de él entonces lo incorporé en en la página de inicio del proyecto claro esto no es que sea muy complicado pero resulta algo un poco tedioso tienes que editar el archivo modificarlo es en html aunque el resto es en markdown entonces ya hace tiempo que hablando con ángel de yugui me comentó la posibilidad de una aplicación pues para generar básicamente esto los los documentos de presentación de los proyectos de gicap y este mes al suceder todo esto he pensado ostras en lugar de hacer una aplicación para uso y disfrute de todo el mundo porque no hacer una una aplicación para uso y disfrute de los desarrolladores de manera que los desarrolladores los que queramos hacer una aplicación nos cueste menos hacer esto para poder hacer y dedicarle más tiempo a lo que nos gusta realmente porque al final el problema que tienes con el tema de la documentación con el tema de que no le dedicas tiempo a la documentación con no le dedicas tiempo al marketing es porque no te gusta lo que realmente tú disfrutas es dibujando pintando escribiendo desarrollando eso es como tú le sacas partido como como disfrutas de verdad lo otro es accesorio lo otro es algo que pues que no te gusta pero es tan importante o más que lo anterior y así la aplicación de este mes va pensada precisamente para desarrolladores para desarrolladores que le quieran dedicar más tiempo a hacer sus aplicaciones y menos tiempo a venderlas pero consiguiendo mucho mejor resultado que anteriormente así la aplicación es muy sencilla la aplicación básicamente es una ventana donde tienes siete secciones cada una de las secciones forma parte de una de las secciones del documento de presentación de tu proyecto en Github tienes una pantalla principal o una pestaña principal que es la pestaña general donde vas a incorporar por los datos básicos del proyecto que es el título del proyecto el proyecto de Github la licencia bajo la que se distribuye un icono para la aplicación la página de inicio que normalmente debería de redirigir a tu página personal para que sepan quién es o dónde reside el proyecto y luego pues una serie de batch los batch son unos iconitos que dan por ejemplo el nombre de la licencia sobre el tema de los contribuidores cuando se hizo el último commit y luego sobre la calidad del software o la calidad del código que has escrito la siguiente pestaña es una descripción donde te permite escribir básicamente pues la descripción del proyecto el título del proyecto alguna imagen para que se vea bonito lo siguiente los prerequisitos ¿qué son los prerequisitos? pues básicamente todas aquellas dependencias que necesita tu aplicación para que funcione yo normalmente lo incorporo pero el objetivo es que tú instales las aplicaciones que yo implemento a partir de los repositorios que no tengas que instalar nada pero ¿y si un día las quieres hacer a mano? bueno pues aquí te indico cómo puedes hacer para que lo instales a mano lo siguiente es cómo puedes instalarlo básicamente es partiendo de los prerequisitos de la pestaña anterior pues indicar cómo lo puedes instalar en una distribución o en una aplicación si has distribuido una app image cómo puedes instalarla en fin esos pasos básicos lo siguiente y tan importante como el anterior y que lleva mucho trabajo y no he podido aquí reducirle el trabajo pero está compartimentado por lo menos es cómo utilizar la aplicación y luego ya quedan las dos secciones que considero también muy importantes que son la parte de explicar cómo contribuir al proyecto de una manera sencilla y la siguiente es pues básicamente darle crédito a todos aquellos que han participado esta parte como he dicho anteriormente pues me resulta importante me resulta importante porque al final es bastante tedioso gestionarlo sobre todo cuando hay muchas personas que intervienen entonces para hacerlo esto lo que he hecho ha sido añadir una lista donde puedes ir incorporando a todas las personas que participan añadir una persona es tan sencillo como darle un botón que es add contributor y esto te muestra una ventana una ventana donde puedes poner el nombre, el nickname, el apodo de la persona que participa, el apodo en GitHub y directamente tienes un botón bajo que es importar de GitHub donde te va a traer el nombre, te va a traer la URL correspondiente a ese usuario te va a traer también el avatar, bueno directamente lo que te trae es la URL del avatar y tú le puedes asignar un rol, en este rol pues tienes diferentes opciones como puede ser un rol de una persona que reporta un error, un rol de código, un rol de diseño, un rol de documentación un rol de ideas y un rol de traducciones esto vaya, básicamente lo que me va a permitir a partir de ahora es que todas las personas que estéis colaborando poder incorporaros de una manera muy sencilla, rápida y práctica con simplemente hacer una revisión del proyecto os puedo meter en el proyecto y daros la importancia que tiene cada uno bueno, quiero decir daros la importancia que tiene cada uno en el sentido de que cualquiera que contribuya es importante para el proyecto y esto siempre lo recuerdo porque al final si tú participas en, por ejemplo, en Tasker para decir que tiene un error o que esto no se muestra bien o que la ventana no se redimensiona pues es tan importante como el que ha hecho el código porque si la aplicación no funciona bien no es una aplicación usable pues no la va a utilizar ni el Tato con lo cual tu trabajo a la hora de reportar un error es tan importante como el que más igual para traducirla si la aplicación está disponible en español, en italiano, en catalán en el idioma que tú quieras pues la va a poder utilizar más gente que sí que Ubuntu, Linux son sistemas operativos minoritarios pero cuantas más posibilidades demos para que lo utilice más gente pues más fácil va a ser que gente utilice esta aplicación y le saque mayor posibilidad en fin, que me enrollo, me emociono y enseguida me lanzo a la piscina pero como ves, el objetivo básico es que cualquiera que contribuya en el proyecto sea fácil de añadir una vez completado todos estos pasos simplemente se trata de salvar el archivo README y esto lo guardas en formato markdown bueno, aquí decirte que está mezclado el markdown con el HTML porque como te digo esto queda directamente incluido en el proyecto quiero decir que queda incluido en tu proyecto de Github con la ventaja siguiente y es que no tienes que tener un archivo adicional que te genera el archivo en README sino que toda la información que necesitas para editar, modificar y añadir características a tu fichero o a tu archivo README está en el propio archivo README es decir tú has creado el archivo README siguiendo el formato que tienes en la aplicación y una vez generado te ha incorporado una serie de comentarios dentro que no se van a ver evidentemente en la pantalla de presentación de Github y en ese archivo está todo lo que necesitas los contribuidores se parsean para que te aparezcan luego en la aplicación las características de la aplicación el nombre de la aplicación el usuario todo eso todas esas cosas el nombre la dirección de Github la licencia que utilizas los batches todo eso está puesto directamente dentro del archivo README con lo cual el que lo ve no va a apreciar nada pero ahí está toda la información que necesitas con lo cual lo tienes todo muy sencillo y muy fácil de modificar actualizar como te digo se trata de una aplicación pensada para aquellos que actualmente colaboramos en Github que hacemos cosas en Github para que nos resulte más sencillo pues crear esa página de documentación esa página de presentación esa página de venta esa página de marketing online para dar a conocer tus proyectos y que no tengas que invertir ahí una gran cantidad de tiempo y lo puedas dedicar a lo otro es al reconocimiento de la gente de una manera sencilla y a la creación de tus aplicaciones que es básicamente pues lo que a ti te gusta digo aplicaciones como pueden ser fondos de pantalla como puede ser cualquier otra cosa así que pues esto es una idea esto es un proyecto esto es un inicio ¿se pueden incorporar aquí cosas? pues imagínate todo lo que podemos incorporar todo tipo de cosas yo he puesto aquí unas secciones básicas pero cualquier idea para mejorarla pues está al alcance de tu mano así que nada espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo que te guste esta nueva aplicación que le saques partido al final es otra de las 12 aplicaciones correspondientes a este proyecto de 12 meses 12 aplicaciones inducido o ideado o generado o impulsado gracias a Pedro Mosqueter Web y que te traigo este mes espero como te digo que te guste tanto el episodio que te haya gustado este episodio como la aplicación y si puedes pues evidentemente te agradecería una valoración en iVoox y en Apple Podcast porque es la única manera de dar a conocer tanto este proyecto como pues todo lo que hay alrededor te he dejado un enlace en las notas del podcast para que pues te sea más sencillo básicamente dejar esa valoración recuerda que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales donde encontrarás fantásticos y espectaculares podcasts puedes pues eso madre mía como me ha trabado puedes suscribirte a esa maravillosa red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubieran mañana y ahora que lo puedes documentar mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes chau 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 chau